Bueno, pues regresamos. Regresamos a la clase y... Damos un minutito para que se agreguen los compañeros. Bueno, lo que se agrega, y sigo con la explicación, les quería mostrar precisamente estas fotografías en infrarrojo. Infrarrojo. ¿Cuál es la cuestión del infrarrojo? Por ejemplo, aquí. Ustedes se fijan. Siempre en infrarrojo. Bueno, que también ultravioleta. Aquí, cabe hacer la aclaración. Se le llama infrarrojo o se le llama ultravioleta a este sistema. Yo les decía que era hace rato, que eran cosas diferentes, pero hablando ya de forma técnica. En una forma técnica y viendo especificidades, van a decir, es diferente. Pero los fotógrafos le van a llamar, tanto infrarroja como ultravioleta, a este tipo de fotografías para no entrar en tecnicismo. Pero ya un fotógrafo con mucha información, entonces va a decir que nos va a dar precisamente todo esto detallado. Entonces no hay problema si ustedes encuentran con algún autor que les hable de que infrarrojo y ultravioleta es lo mismo. Bueno, digo, la diferencia está en los tecnicismos. Pero bueno, ya están regalados a mis compañeros. Nada más era para mostrarles precisamente que cuando utilizamos esta técnica y que es precisamente conocer de cómo viaja la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Y entonces, vamos a darles cuenta que en este tipo de fotografía siempre los ojos van a salir claros y van a sobresalir elementos rojos que no vemos a primera vista. Pero bueno, ya se agregaron sus demás compañeros. Pasamos al tema en el que estábamos. Bueno, entonces estaba yo explicando que que aquí se dio la primera estación ya de forma continua es decir, cuando me refiero a la primera estación no que estén hablando, sino de que hay una transmisión de estos datos de forma continua no es por partes o en ciertas horas específicas así como lo hacen algunas estaciones de radio tradicional convención de la analógica que a lo mejor dejan a sus locutores pero la programación sigue y sigue y sigue las 24 horas lo único que nos damos cuenta es cuando termina un día o cuando termina el día es cuando nos ponen el himno nacional pero bueno, regresamos entonces el método que utilizaron fue un reflector de conferencia web mediante una conexión de un CD de audio corriendo un bucle infinito esto cuando empezaron a hacer las transmisiones este de tiempo completo entonces era ya que estaban en la web tenían un CD y el CD lo ponían y lo programaban para que estuviera repitiendo 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 entonces eso es lo que le llaman este bucle infinito no ahorita como ya acuérdense que en ese entonces las pendrive pendrive o las USB como nosotros las conocemos apenas estaban desarrollándose o sea existían pero no de manera comercial y estaban mucho más grandes en fin entonces lo más factible era que en un CD este grabaran toda la música que pudiera caber y la ponían a que se reprodujera y dejaban que solito se empezara a reproducir o reproducir este vaya que no tuviera terminación hizo hacia este bucle infinito según unas veces más tarde fue convertido al sistema de los servidores originales de Real Audio en 1900 digo en 2003 la empresa de distribuciones de software Microsoft Windows vendió viendo este éxito o el éxito tan grande que tuvo Real Audio decidió crear un formato libre de WMA que ya lo conocemos que se transmite o se graban las canciones y incluso también las veces los videos permitiendo a la gente escuchar música en este formato de marca pero solo se utilizaba en productos Microsoft como siempre las compañías ven este como sacar provecho este nuevo estándar no era compatible con Real Audio además lanzó en Windows desde 2003 Server permitiendo la posibilidad de que miles de oyentes pudieran conectarse a una transmisión única de forma estable y con calidad de sonido que pueden alcanzar hasta los 128 kilobytes por segundo como resultado significa que la iguala a la calidad del sonido de la radio por internet a la radio de FM tradicional vamos vamos a ver aquí lo que hemos estado explicando la radio tradicional FM seguía teniendo una calidad impresionante que aún en ese entonces estamos hablando de 2003 la calidad de sonido todavía no se elaboraban sofisticados software y todavía no había este cambio de la utilización de los megahertz o sea todavía pero todavía no se especializaba tanto aunque había los medios y entonces si tenía digamos una calidad inferior a la FM en cuanto a la calidad de reproducción ahora ya la radio por internet tiene una calidad impresionante y mucho mayor que la FM entonces vamos a ver que hace cuántos unos que estamos en el 20 y era el 2003 cuántos eran unos 17 años 18 años este veamos cómo en este en este tiempo este pues hubo este gran avance luego a partir de los finales del 2004 el uso del stream casting de audio ha ido dando paso al género podcasting que actualmente es muy popular entre la población entonces el stream casting es transmisión directo el podcasting es más grabado ventajas de la radio en línea ahora si vamos a ver una vez que ya vimos cómo fue la historia cómo se transmite ahora qué ventajas tiene este hacer radio en línea entonces una de las grandes ventajas es que no tenemos necesidad de licencia nada precisamente de estas solicitudes engorrosas ni charcanas esperando a la resolución que puede tardar años tampoco pagar miles de pesos de conseguir una concesión o comprar una frecuencia en internet no hay que pedir permiso ni licencia de transmisión el dial cibernético es distinto que es precisamente si ustedes están siguiendo las las noticias ahorita como ya se politizó esto de regular la red y hay que tener mucho ojo con lo que dicen en las noticias generalmente es noticia porque ciertos activistas de ciertos partidos políticos dicen es que si se regula en el internet nos van a quitar la expresión de prensa etcétera etcétera y no es eso es parte pero no es eso como lo dicen aquí la regulación de internet tiene que ver con esto porque ¿qué es lo que está diciendo el estado mexicano o el estado de cualquier otra nación? dice a ver en la radio tradicional o en la televisión tradicional estoy dando concesión estoy generando ganancias en internet todo el mundo está haciendo negocio y a mí no me está tocando como estado nada de esas ganancias entonces parte de la regularización es esto que todo lo que se transmite en internet todo lo que se vende en internet tiene que pagar impuesto ese es uno de los puntos el otro punto es precisamente regular el contenido pero ahorita como vemos como vienen ahorita las elecciones y tienen que que jalar este dicen agua para su molino están distorsionando el punto principal y entonces hay ciertos este activistas políticos que están diciendo que que no se puede regular en internet que porque están violando la libertad de prensa bueno eso ustedes ya lo vieron en otra materia que la libertad de prensa y cuáles son las este los límites de la libertad y también ya les explicaron que la libertad en sí es una paradoja bueno entonces esto es lo que vemos aquí que el este no hay necesidad de pedir licencia o de pagar pagar por un este por un espacio sino es de forma libre los problemas los problemas no vendrán del lado de la licencia sino por el de las compañías discográficas que es otro de los problemas que se están avecinando ¿no? bueno y que se frenó al principio cuando empezó esto de la del radio en internet las este los sellos disqueros se empezaron a quejar es que no me están pagando derecho de de autor no me están pagando regalías y como es posible o el famoso este la payola ¿se acuerdan que en algún momento creo que se lo mencioné que era la payola alguien me preguntó que era la payola y yo le decía yo la payola este significa pagar por transmitir y hay en dos vías una cuando el artista es nuevo le le paga a las estaciones de radio convencionales para este para que su canción la repitan constantemente y entonces se le quede a la gente en la mente y pueda comprar ese disco bueno ese era el principio de la radio nació ese ese hecho de la payola después cuando ya el artista era renombrado y ponían la música por ejemplo la hora se me viene un ejemplo muy burdo la hora de Juan Gabriel vamos a poner que viviera Juan Gabriel entonces Juan Gabriel o los representantes de Juan Gabriel o la disquera de Juan Gabriel le iba a decir o le dice a la a la disquera sabes que está sacando lucro del producto de mi artista me tienes que pagar regalías eso también era parte de la payola págame o llegamos a un acuerdo comercial yo no te voy a cobrar por utilizar a mi artista estrella pero me vas a dar oportunidad de poder promocionar a mis nuevos artistas bueno ahí hay algo mucho más que voy a explicar y aquí lo vuelvo a retomar entonces precisamente viene esto el problema era por las compañías geográficas pero después se dieron cuenta de algo las compañías y estaban muchos de que no me tienen que pagar regalías pero después se dieron cuenta que era promoción gratis no tenían que pagar promoción y entonces se hicieron así de la vista gorda por decirlo de alguna manera y ahorita ya no hay problema pero en Estados Unidos hubo un caso de que una compañía creo que fue Sony Music que hizo una demanda a una cierta estación de radio en internet pero creo que después ahí hubo una argucia un acuerdo y no llegó a más y también vamos a ver la cobertura mundial a diferencia de la radio tradicional que tiene un espectro bueno una difusión limitada la radio por internet se puede escuchar en cualquier parte del mundo siempre y cuando se conozca que existe la estación y también aquí nos habla que hace años había que deshacerse en esfuerzos y peripecias para escuchar radios de otros países como receptores de onda corta que había que ingeniárselas para situar la antena en una posición determinada y así oír las transmisiones en ruso árabe o francés incluso no solamente a nivel internacional no sé si ustedes lo llegaron a ver con sus familiares sus tíos sus abuelitos que luego conectaban las antenas de los radios o las estéreos o las consolas como se le llamaban en ese entonces a la antena de la televisión entonces sacaban ahí o luego sacaban con cables de cobre lo ponían en la entrada de la antena del radio o en el radio lo hacían como tubito y luego salía el cable o el alambre afuera y ya con eso tenía una mayor recepción entonces estas peripecias ya con el internet no necesitamos esto que más adelante vamos a ver cuál es el problema ahorita me quedo ahí que se hacían el circo en Maroma Teatro para poder escuchar tanto las estaciones locales como ciertas estaciones que eran de otros países los costos bajos dice frente al alto gasto de equipos para el estudio de transmisión el costo de frecuencia la radio en línea es considerablemente más económica es económica más no gratis en equipos no hay mucho que invertir una computadora y un micrófono luego hay que sumarle la conexión a internet el costo del servidor y aunque hay otras opciones gratuitas luego también se malentiende esto luego de repente hay gente que dice ay este hacer radio es bien fácil nada más con una computadora y con un micrófono ya le hiciste y luego decimos y el software y la calidad del micrófono y todo lo que ya hemos discutido en alguna otra clase entonces pues sí también hay que saber de ingeniería de audio ¿para qué? para poder este tener una señal y una mezcla de sonidos mucho más digna o más este presentable porque si luego hay gente este que tiene un micrófono tiene más o menos un programa lo conecta a su computadora y empieza a transmitir y tiene ciertas fallas los hay pero si queremos invertir y queremos hacer una este estación de radio en línea si tiene sus dice sus asegúnes o sus propias formas las audiencias específicas mencionamos que el siguiente punto una de las mayores desventajas son los pocos oyentes que nos pueden sintonizar simultáneamente en la radio y en línea pero desde otro punto de vista esto podría ser una gran oportunidad las radios en línea nos permiten segmentar más nuestra audiencia y hacer una programación más dirigida y personalizada eso sería una de las de las ventajas hay incluso estaciones aquí como el ejemplo hasta perros y gatos tienen su propia estación bueno no ellos sino los dueños los amantes de las mascotas en sus 17 horas de programación radio dogcat ofrece consejos a sus peculiares oyentes como por ejemplo que no ataquen al cartero o que no mordisquen las pantuflas de su amo emite desde los ángeles california y se puede escuchar en el www.dogcatradio.com entonces si alguien tiene curiosidad este entre a este sitio y podrá escuchar consejos para los este amantes de los animales de los perros y de los gatos incluso también creo que cuando salió esta estación también salieron varios reportajes y había un reportaje que también tenía este le dieron este cabida a ciertos músicos que creaban precisamente piezas musicales para perros para gatos sobre todo por el sonido que como ellos captan el sonido son más sensibles adaptaron grabaron los sonidos y las las armonías eran muy diferentes o son muy diferentes a las armonías que el ser humano escucha porque ellos decían es que los perros si son sensibles a la música pero no tienen el mismo la misma decodificación armónica y a lo mejor si nosotros escuchábamos esas este melodías para nosotros dicen es que se escucha pero como que le falta algo si porque no está diseñada para el ser humano entonces si alguien tiene duda o curiosidad vaya y este conéctese a doccatradio punto com y ahí podrán ver este podrán escuchar este el tipo de programación y de música que están este transmitiendo luego también vamos a ver la multimedia la multimedia son multiposibilidades entonces la internet de multimedia va a tener muchas posibilidades en su gran mayoría la gente escucha radio por internet o lo hace frente a una computadora una mayoría la otra mayoría puede ser por nuestros dispositivos nuestros teléfonos pero bueno vamos a ver los peros si se sabe aprovechar esta es una de las mayores ventajas es fácil darle valor agregado al oyente ofreciéndole desde una web una mayor interactividad y participación en la página desde donde se transmite además el audio puede incluir videos fotografías audiotecas programas ya emitidos encuestas hasta una webcam que muestra las imágenes de la cabina mientras se realiza el programa también estas estaciones que tenemos aquí en la localidad ya lo empiezan a hacer entonces están transmitiendo vía radio analógica o convencional y este también los vemos o los escuchamos en internet ya sea vía streaming que es por medio del este facebook o cualquier otra plataforma también se pueden incluir secciones de textos y enlaces webs donde pueden profundizar de temas tratados en el programa si es programa en vivo o si es programa musical luego también nos ponen los enlaces de toda la discografía del músico que estamos oyendo en el momento también nos dice que hay salas de chats en vivo pueden enviar saludos y complacencias en esta red en internet en esta programación en internet y transmisión de radio en internet encuestas en línea de las canciones y artistas favoritos blogs del programa o de la radio y también donde los oyentes dejan sus opiniones foros y debates interactivos también se pueden recibir llamadas en skype zoom o cualquier otro tipo de plataforma y se pueden sacar al aire también muchos radios por internet poner banners para buscadores de empleo o tablones de anuncios de compra y venta anuncios estos gráficos de banners con publicidad y así aumentan los ingresos tan escasos que tienen las radios en línea es otra forma de hacer ganancias con las radios en línea ahora vamos a ver las desventajas qué desventajas tiene la radio en línea las desventajas vamos a ver que no es totalmente gratis para lo que decía hace rato diferentes estudios hechos por el instituto mexicano de la radio concluyen que más del 90% de la población de latinoamérica o latinoamericana escuchan radio tradicional y que prácticamente todos los días escuchar la FM o la AM es barato ¿por qué? porque se consta con un aparato que no es muy caro de hecho hasta podemos conseguir en el tianguis estos radiositos chiquitos que son súper económicos o estos igual muy pequeños y el gasto dicen es eso tu inversión nada más lo puedes conectar puede traer baterías baterías recargables y el gasto es mucho muy económico y dice pero también muchos celulares traen incorporada ya la radio entonces ya igual por los celulares no hace falta comprar por nuestro celular podemos escuchar radio tradicional como también podemos escuchar radio en línea dice y no basta con recargarlos o las baterías pero en cualquiera de estos casos que se ha escuchado este si lo escuchas todo el día no gastarías mucho incluso hay receptores que funcionan con energía solar y con los que se puede ahorrar baterías entonces otra de las desventajas del del radio online es el uso de datos de pagar dice en cambio para escuchar la radio en línea hay que tener una conexión a internet ya sea que la conexión la tengamos vía wifi vía modem o si no por medio de nuestros este por datos bueno los que tienen un plan mensual ilimitado no tienen problema pero los que van poniendo por fichas o por tiempo por el prepago pues se consumen los datos los datos del facebook los datos de todos los servicios y este dice entonces mucha gente no escucha radio en línea precisamente por que se acaban los datos entonces hay que estar pagando entonces no es tan gratis no es tan factible aún todavía cuando cambie todo esto ya tengamos una transmisión y tengamos el tanto la transmisión de datos gratis los datos gratis y consumo y también como de wifi en toda la república que sea gratis entonces va a ser más factible que escuchemos más radio por internet entonces nos dice que en América Latina es escasa la población que accede a su hogar y menos del 10% lo hace un acceso de banda ancha los costos de cabinas y cibercafés varían en cada país pero oscila entre unos 3 dólares la hora bueno y aquí está poniendo muy caro aquí cuánto cobra un ciber la hora 10 pesos no mal recuerdo este es el principal motivo por la cual la radio en línea no subsidiará completamente la radiodifusión tradicional que es de libre recepción esas también son las las ventajas de la radio tradicional por eso la radio tradicional no ha muerto por eso vemos que proliferan estas pequeñas radios que también van anunciando que aquí ya salió otra nueva estación de radio no sé cómo se llame pero ya andan ahí anunciando que sintonizan andan ahí perifoneando bueno entonces dice no podemos escuchar la radio en línea no la podemos escuchar en todo lugar si nosotros vemos esta imagen del joven caminando con su radio portátil y sus audífonos mientras que escucha la emisora favorita todavía no es posible con la radio en línea porque luego también otro de los problemas de la radio en línea viene siendo aparte del costo que no en todas partes hay cobertura luego qué pasa cuando nosotros vamos a ciertos lugares y queremos mandar un mensaje o queremos hacer una llamada y andamos subiendo la mano y viendo la parte más alta esto me recuerda ahí en la escuela ¿se acuerdan? cuando luego les preguntaba oiga chicos me pueden decir aquí en la escuela donde en qué zona puedo hay mayor recepción porque necesito mandar una o hacer una llamada o mandar un mensaje y me tenían ahí lo mencionan ay profe por allá entonces iba yo a tal lugar y me subía y bueno ese es el gran problema como ya hemos comentado para escuchar una emisora en internet hay que estar atado a una conexión o a veces a una computadora si es cierto que hay internet inalámbrico en el celular que es el 3G 4G y ahora que ya viene el 5G pero esto solo sucede en áreas donde hay cobertura y aún son pocos los privilegiados que pueden pagar estos servicios así que sea de forma inalámbrica o fija desde una computadora o un teléfono para escuchar estos radios hay que conectarse a internet entonces eso es otra de las cuestiones que este con las que estamos nosotros este lidiando o vamos a lidiar si ponemos una estación de radio en internet oyentes limitados ¿a qué se está refiriendo esto con oyentes limitados? nos dice la cantidad de personas que acceden a una radio en línea está limitado por el ancho de banda del servidor y que transmite vamos a imaginar esta autopista por eso les ponía el ejemplo de la transmisión del espectro todo esto dice imaginemos una autopista si queremos que por ella circulen más autos deberemos ensanchar la que es el ancho de banda lo mismo sucede con este tipo de emisoras si queremos más oyentes simultáneos tendremos que contratar un mayor ancho de banda los servidores normales no soportan más de 200 oyentes conectados al mismo tiempo tener la capacidad para una audiencia de más de 3.000 oyentes simultáneos supone invertir al menos 1.500 dólares anuales estamos quedando cortos ahora ya con esto de las nuevas 3G y todo y aquello ya se están alcanzando más oyentes aquí hablamos de un nos está poniendo el ejemplo de un este de un modem pero ahora ya vemos que cada uno tiene diferentes tipos de acceso si nosotros tendremos un modem y este modem este sacamos nuestra antenita y la mandamos porque también se puede y mandamos la señal vía este internet diría no tenemos no tendríamos mucha este capacidad ¿se acuerdan lo que pasaba en la escuela? que por eso quitaron este el le pusieron un clave el modem cuando íbamos a la a la biblioteca luego de repente todos estaban adentro de la biblioteca todos estaban afuera de la biblioteca y estaban ahí cerca conectados para estar ahí checando su facebook o consultando y luego los que estábamos adentro de la biblioteca queriendo consultar algo se nos caía cada rato la red porque precisamente a esto se refiere ahora ya con la diversidad que hay también este texto tendrá unos 5 o 6 años que salió y en 5 y 6 años ha cambiado tanto la tecnología que ahora este por ejemplo pues ya que está ofreciendo este telmex o algo otro tipo de de empresas están ofreciendo modems que tienen una capacidad mucho mayor ¿no? también les mencionaba en algunas otras clases que por ejemplo este telmex que está haciendo ahorita en todas estas regiones está poniendo la fibra óptica entonces si si ya los modems tienen una fibra óptica está aumentando su ancho de banda y si aumenta su ancho de banda va a tener mucho mayores usuarios que era el problema de la escuela la escuela tenía o tiene todavía creo un modem que es vía este telefónica y todavía tiene todavía no llega a esa parte de esa zona como no hay muchas casas la este la cobertura del este del servicio de fibra óptica entonces sigue llegando la señal en el cable tradicional y que este cable está tan limitado que este precisamente los bytes y los gigabytes bueno entra por kilobytes no por gigabytes la fibra óptica nos va a mandar un ancho de banda un ancho de información mucho más amplio entonces este es digo pongo el ejemplo de ahí de la escuela porque esto pasa lo que nos están diciendo pero ahora ya en ciertos lugares que ya se cuenta con este sistema de la fibra óptica y de modems muchos más que tienen este mayor capacidad pues este hay un mayor número de oyentes ahora también hay empresas que este por ejemplo en estas telecomunicaciones pues que ahorita también yo les mencionaba que la transmisión de las antenas este el gobierno mexicano le está diciendo a los grandes monopolistas para que no sean monopolios les está sugiriendo y también este los obliga a que renten sus servicios de antenas retransmisoras entonces de repente encontramos muchas compañías de telefonías celulares que ofrecen estos servicios utilizando las este las redes de telecomunicación por ejemplo de Telmex ¿no? y ahí nos ofrecen varios servicios que pueden ser de telefonía o simplemente nada más venta de datos ya con esto podemos ver que se está progresando en cuanto a la emisión y la recepción de la transmisión de radio en línea esa es una solución al problema la otro el otro problema por el cual este igual atraviesa o está limitando a la radio en línea es la cultura y me refiero no a ámbitos culturales de de hacerse sino a la forma en como el mexicano escucha radio la mayoría escucha el radio ya sea por sus celulares pero son las radios este tradicionales muy pocos utilizan la radio en internet el año pasado que unos compañeros bueno varios compañeros hicieron una encuesta simplemente en la escuela y decían que si conocían la radio internet habían escuchado alguna vez la radio internet pero vaya no eran consumidores de la radio en internet que toda la radio que escuchaban era precisamente la radio tradicional entonces ese es otro de los de los problemas que está enfrentando o esta transición a lo mejor en generaciones más adelante ya ahorita con que todos estos nuevas generaciones están más metidos en en internet probablemente vaya cambiando esta situación pero es cuestión de generaciones y no estamos este a muchos años que pase unos diez años a lo mucho unos siete ocho años los niños que ahorita tienen cinco o cuatro años en unos este cinco o seis años van a tener doce y ya van a ser usuarios precisamente de todos estos sistemas y programas en internet y probablemente sean usuarios de este radios en internet entonces todo esto que acabo de mencionar que son los este los beneficios y los límites es lo que constituye precisamente lo que es la radio por internet hasta aquí alguna duda pregunta o algo que quieran comentar yo yo no todo vino hasta ahorita todo esto dices ya lo estamos viviendo por ejemplo ustedes cuantos de ustedes haríamos esta pregunta para sacar ciertos datos cuantos de ustedes escuchan radio por internet no yo uso o escucho de vez en cuando podcast pero radio por internet así en vivo no se acuerdan que hace un año hubo una campaña muy fuerte porque varias radiodifusoras empezaron a meter la transmisión en internet y hay una plataforma que se llama iHerb Radio entonces si ustedes se meten a internet y ajá iHerb Radio ahí van a encontrar todas las estaciones comerciales que existen aquí en México es una página o aplicación es una página y también ya tiene su aplicación primero se creó la página después de la página crearon la aplicación y ya la pueden bajar ahí de la tienda de Google y ya este pueden escuchar las estaciones las miles de estaciones que hay no solamente en México sino también a nivel internacional y pueden estar escuchando su estación favorita entonces vean aquí como también ya se va este va esta evolución ok dice las radios formales bueno las radios analógicas ya están este pagando a un a un servicio a una plataforma para que su este su público se expanda y también sus anunciantes tengan ese beneficio y la radio siga sobreviviendo entonces si ya no hay más dudas comentarios pues esto es el tema del día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana no me queda más que decirles que gracias por su participación y que tengan bonito día y nos vemos hasta la próxima gracias igualmente hasta la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.